... Así es que de mi parte y de parte del Grupo Político de Fuerza Popular aprobaremos y estaremos a favor de levantar el secreto bancario a todas las personas investigadas. Creemos que la UIF ha solicitado estas facultades hace muchos años, siempre han sido negadas con el argumento de la protección del secreto bancario que es una protección constitucional. ¡Suscríbete al canal! Se contrasta contra otras bases de datos, pero que no son completas y por lo tanto la información que finalmente le entregamos al Ministerio Público es una información parcial.